Vale Venga, le tiro yo ahora El oso, míralo Si tiro yo, el oso Y se ríe, la Samantha Y encima se ríe la puta Samantha No las cojones A ver si... a donde toca Uy, no es mi día Bueno, pues mira, pues yo voy a ir mientras a comprar el doble tiro y la mierda esa Venga, hay más cojos aquí, vistas, eh Así que déjalos vivos Voy a poner el doble tiro La mierda esa, tío Que el Iván, pues... Ha muerto, ha perdido el Titán Y ahora a ver dónde nos vamos ahora, tío Esa es la mierda, ¿sabes? Luego nos vamos a jugar otro mapa y ya está, tío A ver... a ver si puedo yo... Voy a comprar el doble tiro ¿Dónde vas? A comprar el doble tiro La sormenta ha pasado ¿No has comprado tú? No, no... No, sí, sí, deberíamos beber el pacote ¿Qué le vi las mejores? Sí, ahora voy a poner el co... Pero si voy a poner el co me quedo sin arma La caja está aquí arriba, ¿no? Sí, sí, está aquí arriba ¿Por qué te crees que iba yo para allá? Y he tirado hasta aquí... ¡Mira! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, chaval! Con lo desgraciado que yo soy ¿Al rañero? ¡Joder! Sí ¿No la coges? Espera, vale, sí Ahora sí que sí Yo creo que ya iría a eso A comprar el co ¿Sabes lo que te digo? Por ahí no es el co, sí, eh Sí, eh ¿Sí? ¿Pero hay que abrir? ¿Y son mil? Me toca la de rayos, tío Estoy flipando Por aquí no era, ¿no? No va a estar Por aquí estaba el titán Se pone el agua Con el ojo en forma, pero Se va a tener que guardar esta dinámica Bueno, yo creo que con esta arma Voy a cubrir al Iván, tío Sí, porque si no Abro esta puerta Aquí está el co, ¿eh? Si la abro Me quedo sin co Porque tengo 4.000 ¿Cuánto? Así que Yo no puedo Pues entonces me tiras de la ca Bueno, sí, la abro Venga, no voy a ser Blomista, tío Porque si no Pero ahora me quedo sin co ¿Ves? ¿Has visto, visto? Vamos a la caja Yo voy a la caja No he estado en la caja Estoy perdido, tío No he estado en la caja ¿Has visto? Qué día Mira para arriba Parece que el tiempo mejora Madre mía Malfinti, tío Yo voy a por la caja Es que no sé Es que hay muchos sitios Por donde estás Por aquí Aquí está el S El doctor Chungo El Chungo Iván, me parece que es por aquí La caja está en el barco ¿La caja? La caja está en el barco Pero es que no sé Pero es que no sé Si estás por aquí Porque estoy perdido No sé si es por aquí O por ahí O yo qué sé O por abajo No sé que es por arriba Es que hay un tema para no sé No, aquí no es No, no Aquí, aquí, aquí Ya lo he encontrado Está buscando la caja Hostia, tú Esto, ¿qué es? Salta, salta ¿Sarto? Sí Pero la tirolina Pero seguro me tira para abajo A ver Oh, mira qué guapo Ay, necesito un paracaídas Dame un paracaídas No No tiro al principio, tío A ver si aquí es donde está barco Hostia, pues podemos quedarnos ahí arriba Vamos a quedarnos ahí arriba Y cuando veamos que los zombies nos dan Pues nos tiramos Atento que van a morir los cojos, ¿eh? Se van a congelar No, 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 no Visto, que no se mueran Que quiero tirar de la caja No sé si son tres Vamos a subirnos aquí Aguantamos aquí arriba Y ya no se puede echar por ningún lado Nada más que se alta por ahí Y ya está, ¿no? ¿Y los zombies también se enganchan? Los zombies también se enganchan Yo, mira Yo lo que sé Es que hay una forma de que El George Romero Uy, qué guapo, tío Pon mi cámara y va Sí, yo te estoy viendo Mira, aquí se quedaba El George Romero Uno se pone ahí afuera Y el George Romero aquí mirado Bueno, Víctor, ¿por dónde irá la caja? ¿Y eso por qué va ahora? Mira, yo ya estoy más perdido Y se quedaba ahí Víctor, no sé cómo hacerlo Si me dijera dónde está lo de la caja Pues me ahorraría problemas Pues veas que hay la luz Vale, vale, lo he encontrado ¿Dónde aguantamos? Si tengo la de rayos, tío Podemos aguantar O de la caja 74 Tienes tú poco dinero No puedes tirar de la caja Vale, voy a tirar yo de la caja Lo que pasa es que Al no tener cos Pues mira Esto es una mierda Esto es una escopeta No me gustan las escopetas Este franco es bueno, Víctor A ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? El, te lo digo Se llama carroñero Ese es el arma especial Un momento A ver, a ver Está chiquito ahí, eh No lo cambies, eh Vale, no, no, no lo cambio Está chiquito ahí ¿Seguro que es el arma especial? ¿Segurísimo? Sí, el carroñero es el arma especial Los franco, sabes tú Que a mí nunca me han gustado, eh Pero es muy bueno Mejorado, ¿no? Mejorado y sin mejorar Vale, pues venga ¿Dónde aguantamos, tío? Que se nos hacen las tantas aquí Ah, Canu Ten cuidado Al meterle un tiro a un zombie Que se le pega la bala Y luego va hasta allá Sí, pues ahora yo necesito a la Galil También Por si acaso Mira, Bricatano Un momento No te vayas, no te vayas Venga, tío Dispara aquí Dispara aquí un momento ¿Dónde dispara? Con el carroñero Pero aléjate, aléjate ¿Aquí? Aléjate ahora mismo Sí Sí Espérate un rato Joder, a ver No sé, pero si gasto munición Luego los zombies, ¿qué? Ya está ¿Dónde aguantamos? Quiero cubrir al Iván, tío Al... Al Titán, ¿no? Al Titán o aquí Tú ves Pero a ver, espérate Espérate a ver ¿Arriba? ¿Aquí arriba donde estoy apuntando? No, no Aquí, aquí en esta zona ¿Seguro? Sí Sí Tiene esa relación, cabrón ¿Pero tú crees que Iván Va a aguantar aquí sin Titán? Sí, vuelta Vamos a intentarlo, a ver ¿Dónde está el zombie? Me la guardo yo Esa puerta no la abrimos para nada, ¿no? La que hay ahí No, 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 no Al menos que sea necesario, sí Esta arma seguro que es una mierda Sí ¿Nos aportamos algo? Si es que me quiero llevar lejos Al desgraciado este, tío Mira, si los zombies están aquí Voy a meter el bicho este en el agua Tranquilo, tranquilo, Iván Te voy a meter al agua, tío Ya puedes comprar un arma, ¿eh? Arma esta que vale mil pocos Sí, sí, la cala, casi La cala esa que hay ahí, sí Mételo, mételo ya Venga, venga Quédate ahí Tranquilo Iván, Iván, Iván Tenemos que aguantar como sea, tío A ver cómo va esta arma, tío Aleja, aleja, aleja Aleja del tiro Quita, quita, Víctor No, no mata Vaya mierda, arma Sí, pero ¿Qué hace, tío, Dani? Solo utiliza cuerpo a cuerpo Te va a matar Ah, que cuerpo a cuerpo no se puede Pero eso, ¿qué hace? ¿Qué hace eso, Víctor? A ver, ¿qué hace? Es una explosión Y como lo utiliza como hombre, muere Sí No, no cubría al Iván, ¿eh? Te viene... ¿Te rebajas, tío? Joder, no la jugamos No tenemos monas, tío No, me matan, tío Me cago en la puta Víctor, te cubro yo con la de rayos Te cubro yo con la de rayos Salva, salva Que te cubro con la de rayos Vale, vale Ya no tenemos los dos titanes ni nada, ¿eh? Me vuelven a matar Si es que, tío, es que... Víctor, aquí aguantando Víctor, te cubro con la de rayos Vale, vale Vale, vale Vale, ahora, Víctor Ahora, corre, 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 ahora Ahora sí puede salvarme ¿No? Ya, sal, 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 ya Víctor, carrenero Y lárgatela ahí Me vuelven a matar, tío Si es que, tío Es que, de verdad que... De verdad que es que es la hostia, tío Es la puta hostia Corre, no Abre la puerta, sin necesarios No, si te rato Es la puta hostia esto, tío Te lo juro Es la puta hostia Me ha quedado aquí, tío Disparalo Me han matado A ver, si es que No podemos hacer nada más Si esto es lo único que podemos Y me decís que es buena esa Mejora, ¿no, Víctor? No, no, hemos llegado a la ronda A dos, tres, será más Madre mía Pero, para eso Tiene que hacer una pelota, tío No la puedo utilizar Contra... Contra... Contra mi nada Increíble Ja, sí, 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 sí Tiene que hacer otra pelota